Felicidades a todos los nominados. Hoy me da muchísimo gusto saludarlos para presentar a los aspirantes a Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional. El pop tradicional usa estándares sencillos en canciones populares y algunas de sus cualidades son facilidad y memorización de la melodía, acompañado de un encanto en la lírica. Para poder entrar en esta categoría, los álbumes deben contener al menos un 51% de música pop tradicional y cortes vocales. En esta y en todas las categorías que reconocen a los álbumes, el premio va no solamente para el intérprete, sino también para los productores, ingenieros de grabación y de mezcla que tengan por lo menos un 33% del crédito del álbum. Para mí es un placer gigante anunciarles a los nominados de este año al Latin Grammy, al Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional. Ellos son... Aciebas Paula Arenas. Que me duela Camillú. Corazón y Flecha, Manuel Carrasco. Décimo Cuarto de Andrés Cepeda. Placeres y Pecados, Vanessa Martín.